Bueno, y con bastante viento, por cierto, en zonas de montaña, donde el cierto ha vuelto a acumular toda esta barrera de nubes bien visible al norte de Logroño, mientras dejaba rachas cada vez más intensas en todo el Valle del Ebro, con golpes de más de 70 km por hora, ahora en Tarragona.